Bienvenido a una lección sobre el algoritmo vecino más cercano que se puede utilizar al intentar encontrar el óptimo circuito hamiltoniano. Desafortunadamente nadie ha encontrado un eficiente y algoritmo óptimo para resolver el problema de vendedor viajero. Parece poco probable que alguien lo haga. Si podría resolver el problema de TSP, sería muy rico y famoso. Como no es práctico utilizar brute force para resolver todos los problemas de TSP, ahora miraremos algoritmos eutísticos. Los algoritmos eutísticos son algoritmos eficaces que ofrecen soluciones aproximadas. En otras palabras, los algoritmos eutísticos son rápidos pero pueden o no producir el circuito hamiltoniano óptimo. El primer algoritmo eutístico que miraremos se llama el algoritmo vecino más cercano, abreviado NAA, y aquí están los pasos. Número 1. Seleccionamos un punto de partida. 2. Mover al vertex no visitado más cercano usando el borde con el peso más pequeño. 3. Repita hasta que el circuito esté completo. El algoritmo vecino más cercano es un ejemplo de un algoritmo verde, porque en cada vertex se hace la mejor elección, sin considerar consecuencias futuras. En nuestra lección anterior sobre el algoritmo de brute force, encontramos el óptimo circuito hamiltoniano de este gráfico aquí. Para hacer A, B, C, E, D, A, o en la orden inversa, A, D, E, C, B, A. Recuerde estos dos circuitos son equivalentes. Ahora queremos dibujar un circuito hamiltoniano con el mismo gráfico. Pero utilizando el algoritmo vecino más cercano a partir de vertex A entonces, si comenzamos en vertex A, tenemos tres verticales posibles para visitar. Podemos ir de A a B con un peso de 5 a A a E con un peso de 2, o a A a D con un peso de 4. Seleccionamos el borde con el peso menor, así que pasaremos de A a E. A partir de aquí, solo tenemos dos opciones, no tres. No podemos ir a C, porque si lo hacemos, no podríamos visitar vertex B y D, y volver a sin usar un vertex más de una vez para que podemos ir de A a B con un peso de 3 o de A a D con un peso de 1. Desde un hexasiemens menos de 3, iremos de A a B. Desde D, no tenemos una elección, tenemos que ir a C desde C, no tenemos una elección, tenemos que ir a B y para completar nuestro circuito, ahora regresamos a A. Así que el circuito hamiltoniano que usa el algoritmo vecino más cercano es A, E, D, C, B, A. O en la orden inversa, A, B, C, D, E, A, mirando la tabla, aviso A, B, C, D, E, A. Realmente tiene un peso total de 21, no el óptimo circuito hamiltoniano. Y, por supuesto, el circuito equivalente aquí tiene el mismo peso de 21. Esto es exactamente por qué el algoritmo vecino más cercano es un algoritmo heurístico. Puede o no puede dar el óptimo circuito hamiltoniano. En este caso, no lo hizo. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Queremos dibujar y encontrar el peso del circuito hamiltoniano producido con el algoritmo vecino más cercano a partir de vertex A. Entonces, si comenzamos en vertex A, podemos visitar cualquiera de las otras verticales, pero queremos seleccionar el borde con el menor peso. Así que de A a E, tendríamos un peso de 2, A a B, tendríamos un peso de 7, A a K peso de 6, y A a B tiene un peso de 3. So 2 tiene el peso menor. Así que pasaremos de A a D, tenemos tres opciones, podemos ir a B a o D. Aviso el borde E, B tiene un peso de 13, el borde E, C tiene un peso de 14, y el borde E, D tiene un peso de 5. 5 exasiemens el peso menor, así que pasaremos de A a B. Ahora desde aquí tenemos dos opciones, podemos ir de D a C que tiene un peso de 11 o de A B que tiene un peso de 15. Así que pasaremos de D a C, y luego desde C. Debemos ir a B, y después de B, debemos volver a A entonces, el circuito hamiltoniano que encontramos. Usar el algoritmo vecino más cercano sería A, E, D, C, B, A. Que es equivalente a A, B, C, D, E, A. Y ahora para encontrar el peso total, el borde A, E tiene un peso de 2, el borde E, D tiene un peso de 5, el borde D, C tiene un peso de 11, el borde C, B tiene un peso de 12, y el borde B, A tiene un peso de 3, así que el peso total sería 33. Ahora, vamos a ver un ejemplo más donde la información se da en forma de tabla. Los pesos de los bordes en un gráfico se muestran en la tabla a continuación. Aplica el algoritmo vecino más cercano para encontrar un circuito hamiltoniano que comience en vertexa de su respuesta como una lista de vérticos que empiezan y terminan en vertexa. Entonces, si comenzamos en vertexa, queremos seleccionar el borde con el menor peso que podemos ver sería el borde que lleva a vertex F así que queremos ir de AF. También puede ser útil bosquear esto usando las vérticas aquí. Así que iremos de AF primero, y ahora iremos a la columna F podemos cruzar el peso volviendo a vertexa desde que nosotros acabamos de aquí. Mirando los pesos aquí, el menor peso es 5 que lleva a vertex D por lo tanto, pasaremos de vertex F a vertex D que estaría aquí. Así que ahora, iremos a la columna D podemos cruzar el peso al vertex A así como el peso al vertex F aviso que el peso menor es 6. Así que ahora, iremos de vertex D a vertex E así de D a E, iremos de aquí a aquí. Ahora, iremos a la columna E desde E, no regresaremos a D, F o A, así que cruzaremos a los, D, F, A. Mirando los pesos restantes, ahora vamos a vertex C donde el borde tendría un peso de 48, así que vaya D a C. Ahora mirando la columna C, no volveremos a E, D, F o A, so E, D, F o A. Para que no tenemos una elección, ahora debemos visitar vertex B para ir de C a B, y luego finalmente desde aquí no tenemos una elección. Tenemos que ir de B volver a A para completar el circuito. Tan otra vez de la columna B, solo tenemos una elección. Ya hemos visitado C, D, E y F, ahora tenemos que volver a vertex A así que avise cómo, al crear el gráfico aquí en el lado. Hace mucho más fácil recordar la orden del circuito. El circuito hamiltoniano encontrado sería A, F, D E, C, B, A, o el duplicado en orden reverso sería A, B, C, E, D, F, A. Ahora, encontremos el peso total del circuito. No tenemos que encontrar la suma de los pesos en un orden en particular, por lo que podemos encontrar la suma de los valores circulados. Tenemos 34 más 58 más 44 más 6 más 48 más 5 es igual a 195. Así que aviso en los últimos dos ejemplos, al aplicar el algoritmo vecino más cercano, no estamos realmente seguros si encontramos el óptimo circuito hamiltoniano. Encontramos el circuito hamiltoniano puede o no tener el menor peso. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.